Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Te doy la bienvenida una vez más aquí a nuestra comunidad Jacobse en 3D. Bueno, estoy grabando aquí una serie de vídeos hablando acerca de Scatter, que es un plugin de SketchUp para distribuir objetos sobre una superficie. No importa si la superficie es plana, si es un terreno lleno de curvas, y no importa. Lo que hace el plugin es poner de manera aleatoria o no, depende de lo que nosotros configuremos, pues lo que hace el programa es poner objetos sobre la superficie. Bueno, ya he grabado dos vídeos anteriores, ya explicando los primeros pasos de esta herramienta, y en el vídeo de hoy quiero combinar la herramienta de Scatter con otra herramienta que utilizamos para vegetación, que es Lauberk, que es un plugin que también sirve para nos dar vegetación de muy buena calidad, vegetación que ya viene lista para renderizar en Vray, por ejemplo, y en otros softwares. Y hoy vamos a combinar algunas plantas, alguna vegetación de Lauberk, vamos a tomar estas plantas y vamos a utilizar el Scatter para poder distribuir sobre la superficie. ¿Ok? Así que sin más, vamos a pasar aquí a nuestro proyecto. Esto fue lo que hicimos en el último vídeo, hemos puesto sobre el terreno un poco de vegetación. Bueno, ahora voy a poner esto aquí de un ladito, y vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, voy a entrar aquí en el Lauberk. Tengo muchas plantas aquí, la verdad que no sé si conoces o no este Lauberk. Normalmente, nosotros cuando descargamos la versión gratis, hay una versión gratis que viene, si no me equivoco, cuatro o cinco plantas nada más, pero que sirven para hacer muchas cosas. Y después, el creador de Lauberk vende algunos paques de plantas para nosotros crearmos aquí todo un paisajismo, todo un entorno muy interesante para nuestros proyectos. Bueno, el tema. Vamos a usar aquí en nuestro proyecto algunas de estas plantas. Bueno, para eso voy a poner aquí mi proyecto en vista desde arriba. Y como nosotros tenemos la cámara en esta posición, porque aquí está el Dome Light, si no me equivoco, sí, aquí está. Entonces, voy a poner aquí a un ladito, aquí sobre el terreno mismo, aquí a un ladito. Déjame mover eso, porque ya me estoy perdiendo aquí con los atajos. Voy a poner sobre este ladito dos o tres plantas de estas. Bueno, voy a tomar aquí, por ejemplo, este árbol. Le doy un clic. Fijaos que con lo fácil que es, simplemente doy aquí. Aquí él se coloca sobre la superficie, sobre la cara del terreno, ¿no? Perfecto. Es importante en este caso deseleccionar. Tomamos otro árbol, por ejemplo, este pequeño, que es un poco más pequeño. También lo vamos a poner aquí a un lado. Y por qué no, vamos a tener aquí un tercer árbol. Voy a dar control T para deseleccionar. Y voy a tomar aquí, podría poner un cocotero. No sé si un cocotero pegaría bien con este entorno. Creo que no. Así que voy a buscar otro árbol. Quizás un árbol un poquito más bajo. Este creo que sí. Bueno, vamos a hacer pruebas. Este tiene muchas hojas. Ok, vamos a tomar estos tres árboles. Estupendo. Vamos a entrar aquí. Y fijaos que realmente se ha puesto menos el árbol pequeño, que no está sobre la superficie. Es importante que esté pegado aquí a la fase. Así que lo voy a bajar hasta que esté en la cara del grupo. No quiero que esté nada flotando. Estupendo. Ok, vamos a tomar aquí otra vez vista desde arriba. Y ahora vamos a abrir la interfaz de Scatter. Abrimos aquí. Vamos a poner aquí a un ladito. Estupendo. Y ahora, lo que vamos a hacer es, aquí en la lista de objetos distribuidos, vamos a poner estos árboles. Voy a cambiar aquí el nombre. Voy a poner aquí, Laubiwerk. Para saber que estas plantas son de Laubiwerk. Y aquí en objetos distribuidos, lo que voy a hacer es, simplemente, dar en este botón. Vale, voy a poner aquí. Y ahora, voy a elegir un objeto. Ok, voy a elegir otro. Y voy a elegir otro. Ahí están. Los tres ya aparecen aquí. Y, como ya hemos visto antes, vamos a elegir una superficie. Vale. Que en este caso es esta. Vamos a dar aquí una previa. Para ver si se aparece. De todas formas, de todas formas, ahí está. No había cargado todavía. Estupendo. Voy a dar aquí. Creo que tiene demasiado, ¿no? De todas formas, de todas formas, vamos a venir aquí a la escena 1, que es nuestra escena principal. Y, como pueden ver, tiene demasiada vegetación. Por lo tanto, vamos a venir aquí abajo en distribución. Y, en densidad, que aquí está en 1, le voy a poner 0.2, por ejemplo. Vamos a clicar fuera. Y ya vemos aquí que tenemos una cantidad impresionante de árboles. Bueno, lo que voy a hacer ahora es hacer un render para ver cómo lo tenemos. Vamos a poner aquí un render en tiempo real. Suele tardar un poquito en empezar. Sobre todo, ahora que ya tenemos muchísimas más vegetaciones. Entonces, en este momento es cuando realmente empieza a ponerse un poco pesado aquí para el procesador. Vale. Pero ya tengo el nuevo procesador, el AMD, el TRIP. ¿No? Ok. No está apareciendo aquí en el render. Entonces, voy a dar aquí a generar. ¿Vale? Para que aparezca. Vamos a parar aquí. Ya tengo el nuevo procesador, lo que decía. Y, entonces, ahora va un poquito más rápido. Bueno, ya hablaré acerca del nuevo procesador. Que para mí, de momento, con las pruebas que estoy haciendo, me está yendo bastante bien. Vamos a esperar. Que aparezcan aquí los árboles. Supuestamente va a aparecer ahora, ¿no? Ahí está. Fijaos qué cantidad de árboles impresionantes que tenemos aquí. Fijaos que ahora incluso parece que es demasiado la densidad. ¿No? Entonces, voy a parar aquí un momentito y voy a bajar aquí la densidad. Vamos a poner aquí 0.1. 0.1. Vamos a dar aquí a generar. ¿Vale? De hecho, si nosotros quitamos esta opción aquí y damos a generar, nosotros podemos ver los árboles de Lauberk aquí apareciendo. Pero, claro, en este caso, no. Para no pesar tanto, ¿no? Es interesante esta forma. Vamos a dar aquí otra vez a renderizar y vamos a ver. Vamos a esperar un poquito para ver cómo lo tenemos. Y la gran ventaja de usar árboles de Lauberk es que estos árboles ya vienen configurados y la vegetación de Lauberk es muchísimo mejor que la que viene aquí por defecto en Scatter. ¿Vale? Por eso utilizar las dos puede ser una buena opción. Bueno, veaos qué interesante. Ya vemos aquí. Veo por lo menos aquí. Aquí hay un tipo de árbol. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Bueno, esos son iguales. Y este es diferente. Y qué interesante que tenemos aquí. Muy bueno, ¿no? Entonces, como puedes ver, podemos utilizar no solo objetos desde aquí de Lauberk para ponerlo aquí junto con Scatter, sino que podemos añadir otros objetos aparte. ¿Vale? No sé, lo que quieras poner sobre el terreno. Lo que creas oportuno. Imagínense que quiere poner varios globos aquí. Globos pequeñitos, ¿no? Lo puedes poner sin ningún problema. Balones de fútbol. También lo puedes poner. Lo que quieras. Se puede de esta siguiente forma. Apenas creas un componente y lo puedes distribuir. Estupendo. Voy a parar aquí. Y como comenté, eso ya está bastante bien. Simplemente voy a poner aquí un elemento. Estoy pensando en poner aquí un banco de madera, por ejemplo, por aquí para que se vea interesante. Y dar un poquito más de ambientación para terminar ya con nuestro render final. Bueno, para eso, voy a parar aquí un momento. Para eso voy a importar, para nuestro proyecto, un banco que ya es separado. Este banco aquí. Un banquito de madera. Un poquito aquí con... Que parece un poquito viejo. Vamos... De hecho, voy a poner aquí para funcionar en tiempo real el renderizado. Vamos a poner aquí. Y cuando esté funcionando, es más fácil para ver aquí en la previa cómo vamos ajustando nuestro banco. Lo voy a poner aquí a un ladito. Espero que empiece a funcionar. Aquí. A ver si aparece ya. Bueno. Una vez que empiece a trabajar... Aquí está. Una vez que empiece a trabajar, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Voy a habilitar aquí el... Voy a bloquear la cámara. ¿Vale? Y ahora puedo trabajar aquí perfectamente dentro del proyecto. Voy a rotacionar el banco. Voy a dejar aquí a un lado. Vamos a rotacionar nuestro banco. Con la herramienta de mover, por ejemplo. Vamos a ponerlo por este lado. Me acerco un poquito aquí en la parte baja. Espero que el SketchUp no dé un bug splat de esos para terminar lo que estoy haciendo. De hecho, voy a aprovechar aquí para guardar lo que ya hice. Siempre bueno. Ok. Está el banco. Lo que pasa es que el banco está metido aquí dentro de lo que es la vegetación. Bueno. Para eso, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a parar. Aquí momentáneamente. Rende. Por cierto. Creo que está a una buena distancia. Lo voy a dejar aquí. Lo que nosotros necesitamos hacer es... Recuerden que nosotros utilizamos la herramienta de pincel para quitar de esta zona, por ejemplo, la vegetación, el pasto. Pues lo podemos hacer aquí perfectamente. Vamos a poner aquí en la vista desde arriba. Nos acercamos a esta parte. Ok. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entrar aquí en el scatter. Vamos aquí a la lista. Aquí está el primero, que es el pasto. Ok. Damos aquí en editar. Vale. Vamos a dar una previa. Tenemos que esperar. Eso va a tardar un poquito hasta que empiece a aparecer. Porque recuerden que el pasto realmente pesaba bastante, ¿no? Entonces nos va a costar un poquito aparecer. Pero aquí está. Ya apareció. Y ahora lo que vamos a hacer es venir aquí abajo en lo que era en este área, clipping área. Vamos a dar aquí a excluir. Vamos a habilitar aquí excluir. Bueno, todavía se está cargando aquí. Ahí está. Ok. Ahí está. Y ahora vamos a tratar de pintar por esta zona. Vamos a ver si podemos. Vamos a pintar por esta zona aquí para eliminar todo el césped. Vamos a ver si ha funcionado. Yo creo que sí. Eso va un poquito ahora trabado. Es lo típico. Pero aquí está. Perfecto. Damos aquí a generar. Ok. Vamos a dar a generar. Y con... Y con... Claro, el terreno es grande. Entonces hay que tener un poquito de paciencia. La máquina también tiene que estar en condiciones. Si no, eso no va a funcionar. Creo que ya podemos dejar aquí nuestro scatter a un lado. Y ya vamos a probar aquí si funcionó o no. Ok. Vamos a volver aquí a la escena 1 también. Muy importante. Y vamos a ver si realmente ha funcionado el experimento. Vamos a dar aquí el render interactivo. El render interactivo, no sé si va a empezar o no. Porque solo empezará una vez que termine lo que estábamos haciendo aquí. Ah, sí. Ya terminó de hacer los cálculos. Los cálculos. Y creo que ahora sí va a funcionar perfectamente. Ah, mira que maravilla. No, quizás incluso he sacado demasiado aquí. Pero bueno. Ahí está. Hemos logrado lo que queríamos. De hecho voy a bloquear aquí la cámara. Y voy a poner el banco un poquito atrás. Simplemente lo voy a mover aquí un poquito atrás. Ahí atrás. Y ahí está. Yo creo que ahora está mejor posicionado. Estupendo. Entonces, una vez que ahora ya tenemos todo eso. Incluso ya puedo desbloquear aquí. Ahora es solo configurar nuestro render final. Que en este caso lo único que voy a hacer aquí es quizás dar un poquito más de luz. Vale. Render. Aquí en el Dome Light quizás lo voy a poner un poquito más. 25. Vamos a ver cómo lo tenemos. Creo que está bien. Le voy a dar un poco más aquí. Bajar un poquito más de la intensidad de la cámara. Le voy a poner 12,5. Yo creo que está bien. Incluso demasiado. No. Creo que está bien. Ahí está. Ok. Y voy a habilitar aquí el environment. De hecho voy a salvar. Antes. Siempre me gusta. Porque hay unas operaciones que son un poco complejas. Como por ejemplo usar el volumetic environment. Sobre todo porque estoy en modo interactivo. Y puede parar y bloquear el programa en algún momento. Pero bueno. Vamos a habilitar. Ok. Y aquí tenemos la atmósfera. La altura. Le voy a dar quizás un poco más bajo. Uno. La visibilidad aquí de rango. Vamos a poner en mil. Estoy haciendo pruebas. Demasiado. Demasiado fuerte. Cuatro mil quinientos. Quiero poner aquí una niebla. Para dar aquí una ambientación. Pero creo que está demasiado fuerte. Así que voy a subir en realidad. Voy a poner aquí diez mil. Estoy haciendo pruebas así sin más. Yo creo que aquí está bien. Este valor lo voy a subir también. La altura. No. No está demasiado. Voy a poner un poquito más baja. Porque quiero ver aquí el fondo. Perfecto. Creo que ya lo tengo. Voy a dejar aquí con esa ambientación. Está perfecta. Y no voy a tocar nada. Ni filtro de colores. Ni nada. Simplemente voy a parar aquí. Bueno. Y simplemente voy a deshabilitar aquí. El enredo interactivo. Voy a poner aquí un tamaño grande. Por ejemplo. Mil novecentos veinte por mil ochenta. Y ya está. No voy a tocar nada más. Vamos a dar a renderizar. Y vamos a esperar. Voy a acelerar un poco el vídeo en esta parte. Y ya volvemos para ver el resultado final. Muy bien. Ya hemos terminado aquí. Y voy a poner aquí en pantalla completa. Para ver el resultado. Fíjate lo que hemos tenido. Bueno. He tenido un falo aquí. Que se me olvidó. Y claro. Aparte de quitar aquí el pasto. Tenemos que haber quitado también las flores. Pero bueno. El proceso es el mismo. Ya conocemos hoy el sistema. Está todo muy bien. Faltan dos cosas. Por ejemplo. Este banco es de malísima calidad. Hay que poner un banco aquí mejor. O por lo menos cambiar la textura de esta madera. Y también nos faltó poner. Ambientar aquí lo que es el camino. Que es poner algunas piedritas por aquí. Por allá. De las pequeñitas. Darle quizás un poco más de bump. O cosas así. ¿No? Para ambientar. Pero por lo general. Se ve bastante bien. A mí me gusta el resultado. ¿No? Como puedes apreciar. La diferencia entre la vegetación de Lauberk. Y la de Skatter. Es muy diferente. ¿No? La de Lauberk. Es más realista. Es más interesante. La de Skatter. Es un poquito más pobre. Pero aún así. Podemos tener buenos resultados. Bueno. Espero que te haya gustado este pequeño video. En donde hemos estado jugando un poquito aquí. Con estas herramientas. Y nos vemos entonces aquí. En los próximos videos. En la comunidad. Hasta luego. Chao. Chao.